Muy buenos días, soy Karolo Segueda y estas son las noticias hasta el momento. El diputado local Marco Zapotitla presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del fiscal Uriel Carmona ante las acusaciones de presunta violación, calificándolos como una fabricación de delitos. Zapotitla Becerro señaló que cuenta con las pruebas sobre las acusaciones, mismas que serán integradas en un informe que será remitido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Hacienda, Mónica Boyo, presentó ante el Congreso local una iniciativa que permite el refinanciamiento de la deuda y así mejorar el sistema de intereses que actualmente se pagan. Explicó que se trata de un endeudamiento por el orden de 6.500 millones de pesos contratados por administraciones anteriores. Detalló que el refinanciamiento permitirá reducir las tasas de interés, cuyos montos actuales son de 956 millones de pesos. El diputado local José Casas González declaró que las comparecencias de los encargados de seguridad en Morelos no fueron transparentes luego de que se llevaron a cabo a puerta cerrada y sin grabaciones. Dijo que los cuestionamientos por parte de sus homólogos no dieron detalles sobre la realidad que se vive en Morelos en materia de inseguridad, por lo que llamó a los funcionarios a hacer más públicas dichas comparecencias. Docentes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación Media Superior a Distancia y en general COBAEM acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos para denunciar actos de discriminación en la asignación de horas laborales a 20 maestros de este sindicato. Lourdes García Moreno, representante de maestros, aseguró que esta es la segunda ocasión en que se dan este tipo de actos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook, 24 Morelos Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos YouTube, 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com